Hoy quiero presentar un resultado muy especial de tropas de la 8ª División del Ejército Nacional de la Brigada 18, que tiene por jurisdicción el Departamento de Arauca. Y es así como en el desarrollo de operaciones ofensivas de tropas de la 18ª Brigada, adscritas a la 8ª División del Ejército, sostuvimos en el área general de la vereda a la cristalina municipio de Arauquita, Arauca, un combate con estructuras de la compañía Camilo Cienfuegos del Frente Domingo Laínsa del Grupo Armado Organizado del E.N. Las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres número 29, durante la ejecución de la misma, logran la muerte en desarrollo de operaciones militares de seis integrantes de esta estructura, igualmente cinco capturados, de los cuales uno queda herido e inmediatamente los soldados proceden a prestarle los primeros asilios, como es natural en el cumplimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, salvándole la vida, en este momento se encuentra en recuperación. Igualmente, en el desarrollo de la misma, logramos el rescatado de una persona que se encontraba secuestrada, encadenada a cuello y manos. Inmediatamente, tropas del Batallón y de nuestro Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas logran la liberación de esta persona y en este momento está a disposición de la Fiscalía General de la Nación, restableciéndole sus derechos y verificando la situación para que vuelva al seno de su hogar. De esta manera, se lograron igualmente los resultados del siguiente material incautado. Trece armas largas, siete armas cortas, dos drones que eran empleados normalmente para verificar los dispositivos y asestar, lógicamente, los secuestros y los homicidios al pueblo araucano. Más de tres mil municiones de diferentes calibres, trazaletes empleados por esta estructura, uniformes de uso privativo de la Policía Nacional e igualmente dos vehículos de alta gama, camionetas TLX y tres motos con la cual efectaban sus desplazamientos a lo largo de este territorio. También se logró la incautación de abundante material de intendencia y comunicaciones, el cual, lógicamente, está en este momento un estudio y análisis de la inteligencia militar para continuar con el desarrollo de las operaciones y, lo más importante, el esclarecimiento de tantos asesinatos que ha tenido que sufrir el pueblo araucano. Y esto lo detiene en este momento la Fiscalía General de la Nación. De esta manera, logramos, una vez más, restablecer la tranquilidad en estas áreas críticas, ante el llamado a las comunidades, ante el llamado del pueblo araucano que siempre espera de su ejército, el buen proceder, pero finalmente la tranquilidad para que estas comunidades realmente tengan el desarrollo natural como personas, como comunidades y como departamento que se merecen. Igualmente, dentro del material incautado, logramos determinar que habían cinco juegos de esposas. Y esto es una muestra más. Era la estructura que inicialmente genera los secuestros, las desapariciones y, finalmente, como logramos evitarlo el día de ayer, el homicidio y el asesinato del pueblo araucano, especialmente los líderes sociales. Esto está en manos de la Fiscalía General de la Nación, no solamente para determinar los actores materiales, sino también los actores intelectuales, que son los que realmente dan las órdenes y son los cabecillas del Frente de Guerra Oriental, Frente Domingo Lainzán y la Comisión Camilo Cienfuegos. Continuaremos nosotros trabajando por el pueblo araucano y es una oportunidad para invitar a todas las comunidades a que estas personas, que normalmente están obligadas en estas estructuras, se acojan al plan al plan D y el beneficio que le da la desmovilización. Creo que es el momento y la oportunidad de la mano tendida del Gobierno Nacional, de todas las instituciones, para mejorar las condiciones del departamento, que ellos se acojan y logremos lo que queremos nosotros, es la paz en este territorio que se lo merece. Ya son muchos los muertos, son muchas las personas desplazadas, son las personas que están en territorio confinadas y nosotros, el Ejército Nacional, con todas las instituciones, la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional, nuestra Policía. La Fiscalía General de la Nación continuaremos en el territorio, dándolo todo para que estas comunidades vivan en tranquilidad y en paz como se lo merecen. Arauca es un pueblo que merece, puso un terreno, una tierra fértil que merece vivir en tranquilidad y ya están cansados, como nos dicen las comunidades de estos grupos armados organizados, que han llegado a la máxima degradación, que es atentar y acabar con su propio pueblo, basados simplemente en un centro de gravedad que son las economías ilícitas y en eso están enfocados, dejan de ser unas organizaciones ilegales y regulares para convertirse en unos grupos delincuenciales prácticamente cartelizados, porque el sicariato, la extorsión y el secuestro es lo que los constituye en el territorio de Arauca y por eso continuaremos trabajando firmemente con todas las instituciones, gobernaciones y alcaldías para llevar la tranquilidad a este pueblo que tenemos. Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad.